Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, sobre todo en YouTube. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Insistimos en el tema de la máquina financiera. Nos piden los tips para construir máquinas financieras, sobre todo en estos momentos para surfear la inflación. Fíjense, ya hemos hablado que es necesario salir de los círculos negativos, romper esos círculos negativos, vencer la percepción selectiva negativa. Es decir, solo vemos las cosas negativas y hay muchas cosas positivas que podemos aprovechar. Es importantísimo aprovechar las oportunidades e invitar a otros inversionistas a nuestras ideas de emprendimiento. Citamos los principios espirituales de la máquina financiera. En la Biblia Job 22, 23 y 27 establece Si te volvieres al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro. El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Esto está en la Biblia y son los principios financieros que nos ayudan a construir emprendimientos exitosos y que nos ayudan a vencer los círculos negativos. Por eso, tu oportunidad más otros inversionistas, tu oportunidad más creatividad y actuar, movernos, usar nuestra red de contactos. Y, por supuesto, el factor importantísimo, la idea, la aplicación de la inteligencia. Muchas personas nos escriben, nos dicen, no es fácil, por supuesto que no es fácil. Es muy importante tener disciplina y por eso aquí estamos estableciendo las bases para ser verdaderos emprendedores. Y esas bases son bases que tienen que ver con los valores, con los principios, con la disciplina, con el servicio a los demás y con una visión que toca, como ya hemos visto, lo espiritual. Esto es Herencia para Todos.